Como siempre, si el video es apoyado, habrá más contenido de aquello que más apoyen. Ahora, es el turno del Khan que todos conocen por su agresividad y fuerza. American Pitbull Terrier, una raza infama y controvertida actualmente, originario de América, Estados Unidos. Originalmente fue hecho para las peleas de perros, aquellas batallas en las que dos dueños apostaban dinero, pero ofrecían a cambio la vida del Khan, una competencia ilegal en la que los ganadores mayormente eran esta raza, los Pitbull Terrier. Sin embargo, hoy en día estos canes han evolucionado de manera significativa a un lado no tan bestia, convirtiéndose en perros de granja, perros niñeros y unidades de fuerzas especiales en la policía y en el ejército. En esta ocasión, el enemigo de este gran perro será otro gran perro, el dodo argentino, Originario del país de Argentina, este eficaz perro de caza pasó por distintos cruces para poder alcanzar su potencial como un gran perro de presa. Son excelentes para rastrear, acorralar, proteger y asesinar animales como el jabalí, cerdos y hasta se cree que en conjunto de otros más podían asesinar a pumas y lobos de gran tamaño. Hoy en día es un protector muy eficaz, un guardián poderoso y un niñero 100% real. Do argentino vs Pitbull Una pelea a muerte que al principio sería muy sangrienta, pero el que ganara tiene que tener los mejores aspectos físicos. Y ojo, también teniendo en cuenta la mordida, que es el arma principal de estos mamíferos, los perros. Para aclararles caballeros, que los representantes de cada raza serán los mejores que se hayan visto. Los más fuertes, veloces, agresivos y con mucho coraje. Número 1 Peso, talla y fuerza El APBT pesa 27 kilos, midiendo 48 centímetros, con una fuerza de 9 kilos por empuje. El dogo argentino pesa 50 kilos, mide 70 centímetros, con una fuerza de empuje de hasta 15 kilos. Número 2 PSI y velocidad El dogo argentino, sí que tiene gran mandíbula, con un 500 de PSI. También es muy ágil y veloz, alcanzando los 40 kilómetros por hora. El APBT posee unos 330 de PSI, alcanzando una velocidad de hasta 57 kilómetros por hora. Comparativa Si vemos los números de sus caracteres físicos, hay un terrible peso que se inclina al dogo argentino, debido a que posee más tamaño, más fuerza, más velocidad y, sobre todo, más fuerza de mandíbula. Conclusión El combate de aquellos dos seres terriblemente poderosos, terminaría en un caos. El dogo argentino sería el castigador de este encuentro, pero por una humillada. Además, en esta ocasión, la reacción positiva del pitbull, al comenzar una pelea, no le ayudará de mucho. Les explico Esta raza de APBT tiene en sus genes una reacción positiva al atacar. En otras palabras, no se rendirá ni soltará al oponente hasta acabarlo. En este encuentro, esa habilidad, por decirlo así, no funcionará, debido a que se enfrenta a uno de su misma capacidad. Sí, debido a que en la sangre del dogo está escrito por sus ancestros, morir hasta el final o ganar matando. No hay respuesta vencedora ni opción para que el APBT sea el vencedor. Dogo argentino, ganador de este encuentro. ¡Gracias!